El segmento de política a otro nivel con nuestro compañero Ramón Antigua Brito. Hoy con un tema, bueno, que luce ser amplio, tal vez ojalá y que pudiéramos tener nosotros por lo menos 10 o 15 minutos más, ¿verdad Antigua? Que es un programa para tocar este tema. El Ministerio de la Juventud, Antigua lo ha titulado La Esperanza de la Patria. Saludos Antigua, que bueno que está con nosotros. Saludos jóvenes, aquí promoviendo el que se siga usando la mascarilla. Porque hay mucho COVID todavía. Y vamos muy avanzados, ya estamos hablando de 5G. Ya estamos hablando de 5G en corrupción, quiere decir que en esto, vamos debemos ir como en 3 y media. Hay que felicitar a Jamie Berenice y a Camacho, que son los que han llevado la delantera en estos operativos, a tal punto que han superado a Claro, Artis y todas estas compañías que son dedicadas, si va a la promoción, al asunto del manejo de la tecnología, que no han logrado todavía establecerse con la tecnología 5G. Y ya el Ministerio Público ya lo logró. Antigua, saludos. Saludos, habría que ver, porque en este país nada de casual, ¿qué quiere decir esa G? 5 gatos, 5 gangsters, 5 gastros, 5 goles. Vamos a preguntar ayer a los gatos, a ver, ¿qué significan las 5? Bueno, mientras hacemos el proceso de investigación, entramos a lo que es el tema de hoy. ¿Qué tiene que ver con todos esos escándalos que se han suscitado en el Ministerio? Yo le, si se quiere le he puesto, el Ministerio, la juventud, coma, y la esperanza de la patria. Porque es penoso, señores, dentro del marco de la... Primero, reconocer la disposición del Presidente de la República, Luis Abinader, porque se ha demostrado que era un problema de voluntad. Todo se paraba en el Palacio Nacional, porque todo arranca con la libertad que da el Palacio Nacional, porque causa y efecto. Si antes no se hizo nada de lo que está haciendo Luis Abinader, es porque en el Palacio se paralizaba. En contraposición a eso, ahora en el Palacio, no se le ha puesto corta pisa y se le ha dado puerta abierta. Y debe ser así. Entonces, quiero tratar el tema de la corrupción en el sentido específico del Ministerio de la Juventud. Porque, señores, nos han dicho desde que nosotros estábamos pequeños, en el caso mío, que la juventud es la esperanza de la patria, la juventud está la esperanza, que la educación, pero esa educación está fundamentada en la juventud, la juventud, la juventud. Y yo no lo dudo, no tengo duda de que es así, porque pasé por ella. Pero ahora, tú sabes lo que en un país como este, en el desorden que hay en este país, que sea en el Ministerio de la Juventud, donde ha habido siempre escándalos, porque no es ahora lo de la juventud. Oigan, señores, desde la fundación del Ministerio de la Juventud, ha sido envuelto en actos de corrupción, escándalo, de escándalo no, actos de corrupción sobre actos de corrupción. Lo primero es que se fundó, y lo único que hacía el Ministerio de la Juventud, no sé si todavía es lo único que hace, además de tener una nómina, es conceder beca, oh, ironía en la vida, solo para los funcionarios del gobierno de entonces. Beca para eso. Entonces, pensar que en el Ministerio de la Juventud, que es el modelo en tecnología, es el modelo en proyección, es el modelo en futuro, es el modelo en avance, en desarrollo, debe ser. Desde el Ministerio de la Juventud, debe salir todos los proyectos de desarrollo, todos los proyectos de desarrollo del país, debieran salir desde el Ministerio de la Juventud. Pero, Antigua, lo primero que yo digo es, por ejemplo, hay cambios de gobierno, y se eligen a fulano de tal, a Juan Pérez, como Ministro de la Juventud. Yo asumo que lo primero que debe haber, dentro de la estructura del Ministerio de la Juventud, es un manual, por lo menos, antiguo, de cuál es la razón de ser de ese ministerio, y se supone que usted tiene que tener mínimamente conocimiento de lo que va a hacer el Ministerio de la Juventud. Pero, ¿qué pasa? Decía un comunicador bastante popular, ¿qué es lo que está viendo la juventud? ¿O qué es lo que ha visto la juventud? Nosotros últimos 50 años, en la República Dominicana, de nuestros políticos, de las personas que nos representan a nosotros, y a los cuales nosotros debemos seguir, que lo han seguido a la perfección. Porque si eso pasa en el Ministerio de la Juventud, cuando llegan, es porque están dando seguimiento a los políticos, a los que hacen nuestros políticos, cuando llegan a un cargo público, que es ir a delinquir. Entonces, yo creo que lo están haciendo perfectamente, Antigua. Todos esos escándalos de 2010, que han habido en el Ministerio de la Juventud, que es lo que está llamado a formarnos, ¿verdad? Oh, ironía de la vida. La juventud, como dice Antigua, los dueños del futuro, los que están llamados a conducir el destino de nuestro país. Entonces, miren lo que pasa. Los principales escándalos se dan en el Ministerio de la Juventud. Porque yo digo Antigua, es que están siguiendo al pie de la letra lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado nuestros políticos, son los que van adelante. Lo que sucede es que si... El tema de formación, por eso yo tengo mi reserva cuando aquí dicen que el problema de aquí es la falta de educación. Oye, te voy a mencionar dos ejemplos. Antigua, pero cuando está la de formación, eso es lo que quiero decir, es que no han estado formando, esos que van adelante. Por eso se digo. Pero se tienen que imitar lo bueno, ¿no? Aquí hay dos hombres que son los más preparados académicamente, son Ramón Albuquerque y Félio Autista. Piense usted lo que quiera. Para los que me dicen que el problema de aquí es de educación. Si educación es académica, no, el tema es de formación. El tema es de formación. Y comienza, señores, para la familia, para nosotros las familias. Cuando llevamos el niño al colegio, es un tapón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos desmontar el niño frente a la puerta del colegio, sin importar la fila que estamos creando atrás. Porque ahí es donde nosotros nos exhibimos, desmontando el niño. El niño que está acostumbrado a que lo desmonten en el frente del colegio, sin importar la fila que hay atrás, la opción del terreno. No quiere cambiar una cuadra. Se va formando en eso, de que él tiene privilegio por la yipeta de la que lo desmonta papi, por lo que es papi en la sociedad, por lo que es papi en el pueblo. Y entonces el niño va subiendo con eso. Después, tú le dices al niño que haga una fila a los 12 años. Dice, no, es imposible. Papi se paraba frente al colegio. Oye, no está el tema de formación, señores. Entonces, les repito, por ejemplo, doña Milagro tiene 80 y tantos años. Yo entiendo que doña Milagro puede ser ministra de cualquier cosa. A nivel tecnológico, con la tecnología más avanzada, con los 5G, que tiene la Procuraduría, y dónde se le generan las condiciones tecnológicas, las condiciones de avance, para operar ese ministerio, esa dirección de doña Milagro, que no tiene la capacidad ya mental, por un tema de edad, para dirigir, organizar y estructurar un proceso de desarrollo transparente en esa institución, en el Ministerio de Educación. en el Ministerio de Educación, donde deben generarse los proyectos de desarrollo de cara al 2050, en la República Dominicana. No es en el Ministerio de Educación, necesariamente. Ahora, el Ministerio de Educación es donde deben proyectar el país, los proyectos de desarrollo del 2050. hay ironía en la vida. El escándalo que tenemos es, y lo bonito, señores, está viva y suelta la Ministra de Educación, de la Juventud. Ella dice ayer que van a seguir cayendo gente presa, porque ella canceló el de... El de... Cuatro personas. Cuatro personas. Ella canceló el consultor jurídico. El de compra. El de compra. La de recursos humanos. Y no recuerdo otro. Y que no lo nombró ella. Oye, pero entonces ella dice que va a seguir cancelando. ¿Tú sabes por qué lo canceló ella? Porque hicieron una denuncia de que un pariente de ella se ganó una licitación porque el encargado de compra fue al comité de compra y dijo, esta empresa, estas dos, deben ganar por instrucciones de la Ministra. Entonces, ¿qué es lo que ella debe ser? Con lo que es que es pariente, no digo. Salir a discutir. No fue con lo que es pariente. Entonces, ella alega que no pasó nada porque no se hizo la compra. Pero entonces, ¿por qué canceló la persona si no pasó nada? En el derecho penal, la intención... Ella dice no, pero no. Entonces, ¿por qué canceló la persona? Y el director de compra en su cuenta de Twitter... ¿Pero tú sabes quién es el pariente antiguo? El esposo. El esposo. En su cuenta de Twitter, el director de compra dijo, primera vez que me cancelan por hacer lo correcto. O sea, una denuncia. Entonces, les repito, lo que tenemos que verlo en el contexto de lo que significa, de lo que debiera significar de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Juventud. Señores, es la plata. Debiera ser la estructura gubernamental en la cual corren los proyectos de desarrollo del país. ¿Por qué la juventud divino tesoro? Supone que ahí debe estar pensando en el 2050. En el verdadero futuro. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando se nombra la ministra. Señores, a los tres meses de este gobierno haber nacido constitucionalmente, hubo que cancelar una ministra de la juventud. Kimberly. A Kimberly. ¿Y tú sabes lo que alega la honorable señora dueña del Ministerio de Educación de la Juventud? Que es una versión soterrada que es Kimberly desde atrás porque todos esos empleados lo nombró Kimberly y entonces le han hecho la vida imposible para que Kimberly salga como limpia y ella como corrupta. Y te repito, y está viva y está suelta. Y se le está cuestionando y te digo que ayer cuando va a ser investigada en la oficina de ética gubernamental ella dice que van a seguir van a seguir las cancelaciones como si como si la que ella canceló es porque ella descubrió un fraude porque ella denunció un fraude que cometieron esos empleados. Ahora vamos a la parte positiva que tiene que tienen todas estas cosas que nos estamos diciendo. ¿Cuál es la parte positiva? Que ciertamente como estoy diciendo que se demostró que ha habido ha habido falta de voluntad para que las cosas exactamente y ahora si se ha dejado el descubierto que ciertamente el presidente Luis Abinader hay voluntad para que las cosas se corrijan. El hecho de que esos escándalos inmediatamente se destapen, se den a conocer se toman lo correctivo de lugar suspendiendo la, cancelándola y poniendo la disposición de la justicia. Yo creo que esa parte... Déjame hacerle una pregunta antigua. ¿Cree usted que le queda mucho tiempo a Luz del Alba como ministra de la juventud? No, yo creo que se pasó del tiempo de haberla votado y meterla preso. Mira, puede ser que esa señora sea inocente, que no tenga nada que ver, pero el hecho de lo que ella representa y permitir que se genere un escándalo en sus pies de esa magnitud. Porque aquí es muy bonito de que renunciara. Aquí el que renuncia ya está exento de la aplicación de la justicia. El que renuncia está exento. Entonces, esta señora debiera haber sido cancelada, pero inmediatamente sometió a la justicia. Y, claro, rápido, a los 15 días de investigación se demuestra que no y se le pide perdón, se le pide excusa a la sociedad porque aquí hay que acostumbrarse a eso. Ahora, lo que sucede es que aquí hay un estado de... O sea, que cuando usted pide excusa... Pero aquí nos reponen el que quita. Digo yo, digo yo. Aquí nos reponen. Aquí hay dos cosas. Aquí nos reponen el que quita. Aquí hay que... Oye, como yo digo, ¿qué es lo que planteo? Votarla con la simple denuncia y someterla a la justicia. Ahora va a un proceso de investigación. Aquí hay que entrar, ¿sí? Se demuestra que no, que es falsa la denuncia, se restituye la oposición. ¿Por qué mejor retituir la oposición y no esperar que sigan teniendo, sirviendo de caldo de cultivo estos escándalos? Perdón. Señores, yo les voy a decir algo. Hay que ser loco, 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 loco. Tú sabes lo que es loco. O patológicamente ladrón. Patológicamente ladrón. Para tú, en un gobierno como el de Luis Abinader, que no es un santo como ser humano. Yo quisiera decir la palabra, aquí no la puedo decir, pero lo voy a decir así para adornarlo. Pero este tipo, que no tiene la más mínima necesidad, señor, este presidente de la República presentó una declaración jurada de cuatro mil millones de pesos que lo había tenido antes de ser político. Antes de ser, entonces, y una gente que llega y dice, yo no voy a cobrar, lo cuarto que me toca a mí lo voy a dar y voy a crear un ministerio público. Y aún así hay, perdón la palabra, escúcheme en él, y hay desgraciados que tengan la cosa de ponerse a robar en un gobierno así. Un tipo que no tiene problema. Como usted dijo. Que comienza con los, porque señores, Faña es un ícono del PRM. Que no han visto quién es el director de la orquesta. Entonces, ellos están bailando con una partitura diferente a la del director. en el anterior programa. Hay que ser loco, patológicamente ladrón para tú meterte en este tipo de cosas. Y peor aún, con el marido, con el esposo, digo, perdón, ya esos niveles, no pues si marido, con el esposo, perdón. Antigua, es que cuando yo dije, cuando usted habla de la excusa, que con una disculpa usted resuelve el problema y le mencioné lo del doctor psicólogo, yo pensaba que usted me iba a responder como respondió José Larrú. No me empañe mi comentario, no me ensucie mi comentario, con una disculpa resolvió. Sí, entonces, hay que ver, señores, porque yo te digo, te repito, no es que lo defiendas, pero lo de G4, lo G5G, pulpo, coral, que dicho sea de paso, lo de los 5G es un engendro de coral. Sí, coral 5. 5G no es nuevo, 5G es un desprendimiento de Adán Cáceres, la pastora, que también me duele, señores, una pastora, que me duele que los que son íconos de la espiritualidad, del desarrollo, de la esperanza, de la fe, sean parte de estos engranajes. Entonces, lo que significo es, lo quiero significar, el Ministerio de la Juventud, que debiera ser, dicho sea de paso, señores, hace tiempo que se está pidiendo que se constituya en el Ministerio de la Familia, porque que entonces vamos a tener que formar, mira, formaron el Ministerio de la Vivienda, yo creo que está bien, porque era el INVI, Bienes Nacionales, INAVI, qué sé yo quién, cinco instituciones, o ISOE, construyendo. Eran espacios para, 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 y en el Ministerio de la Familia entraría el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, los adultos, si tú quieres, pero los hombres, todo, porque entonces, es que el Ministerio de la Juventud, pero y yo que se, y entonces la fuñía ley, la constitución te establece que tú eres joven hasta los 35 años, y el que tiene 36, 50, ¿dónde está? todavía, entonces no tiene un Ministerio, no tiene quien lo defienda, ah, el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio de los Hombres, el Ministerio de Geriátrico, entonces, pero son de las cosas, ojalá que este escándalo del Ministerio de la Juventud, haga despertar a las autoridades, arroje luces, arroje luces, para que constituya eso en el Ministerio de la Familia, que va a incluir las casas de acogida, de los niños, todos los centros geriátricos, y que podamos, señores, despertar el Ministerio de la Juventud, es la estructura gubernamental que tiene que constituirse en la esperanza del país, en función de la capacidad y habilidades que tienen que tener estos jóvenes, que tienen el privilegio de ser parte o constituir parte de ese Ministerio de la Juventud. El Estado Dominicano, en ese sentido, se va a ahorrar una gran cantidad de dinero con la voluntad y la vocación que tiene Luis Abinader, creo que lo va a lograr, porque antes, podríamos decir lo mismo antes, pero ¿qué pasa? Se eliminan espacios para las botellas y los compañeros de la base, que es lo que entendemos nosotros, va a lograr Abinader eliminar. Antigua, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada jueves, y a ustedes agradecer como siempre su amable sintonía.